Aldo Pedraza y la Nueva Cumbia Aldo Pedraza, Aldo Pedraza Directamente desde la pavota de la cumbia Aldo Pedraza y la Nueva Cumbia Es la cumbia buena, báílala muchachos Es la cumbia buena, báílala muchachos Que prendan la vela, y lo de barato Que prendan la vela, y lo de barato Bailemos la cumbia, es la cumbia buena 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 Aldo Pedraza, Aldo Pedraza Aldo Pedraza y la Nueva Cumbia Aldo Pedraza y la Nueva Cumbia Es la cumbia buena, báílala muchachos Que prendan la vela, y lo de barato Bailemos la cumbia, es la cumbia buena 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 ¡Gracias! A la pedraza y la nueva cumbia